Hola mis queridos miembros Atomi, ¿todo va bien? Mira, yo quiero compartir 8 pasos del éxito cuando en entrega de negocio de Atomi, ustedes ya escuchan muchas veces que es 8 pasos del éxito, ¿verdad? Número 1, meta, su objetivo, después determinación, como una decisión. 3, lista de conocidos, después invitar o llamar, lo que sea. Número 5, show the plan, enseñar mi negocio Atomi o enseñar mi meta, objetivo. Y, ¿qué es? Número 6, seguimiento. Número 7, consultario. Número 8, duplicación. Eso es una orden de 8 pasos del éxito. Mucha gente me pregunta, ¿qué es 8 pasos del éxito? Y piensan, cada número 1 hasta 8 una orden, sus actividades. Esto no. Ahí no hay orden. Eso solamente paso. Paso, paso del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer, número 1 hasta 8, es juntos. No primero meta, por último es duplicar. No. Por ejemplo, yo tengo meta, mi meta, pero yo puedo duplicar mis miembros, ¿ok? Aunque yo no tengo listo, lista de conocidos, yo puedo enseñar mi negocio de Atomi. ¿Me explico? Aquí, juntos. Aquí, juntos. Tenemos que hacer juntos. No primero 1, después 8. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, yo quiero explicar un poquito más detalle. Número 1, 2 es muy, muy, muy importante. Sin esto, ustedes no pueden seguir este negocio. ¿Por qué? Es muy difícil. Si ustedes no tienen esta meta y decisión, entonces se rendirá muy, muy rápido. ¿Por qué? No ganan dinero. Este Atomi negocio, plan de compensación, si ustedes no tienen ambas líneas y no miembros no consumen producto, obvio, nada dinero. ¿Ok? Por eso, número 1 y 2, ustedes tienen que establecer esto. ¿Ok? Ahora, tú puedes preparar trabajo equipo. ¿Ok? Después, número 3, 4, lista y llamarlo, visitarlo, invitarlo, la gente. Entonces, este 3, 4 paso es actuar el trabajo con tu persona, con tu persona. Con tu persona significa, ellos tienen mismo que tu meta, tu decisión. Es mismo. Esta persona ya duplicar. Aquí, 8 pasos. ¿Ok? Buscarlo a estas personas. Ellos son no solo consumidores. Ellos, tú, persona que seguir hasta que al fondo impide el master. ¿Ok? Buscarla a esta persona. Después, número 5, 6, enseñar mi negocio Atomi y compartir con mi meta para buscar a esta persona otra vez. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este paso es trabajo equipo. Otra vez. ¿Qué es trabajo equipo? Mucha gente dice, Atomi es trabajo equipo. Trabajo equipo. Pero, ¿qué significa? Trabajo equipo. Trabajo equipo. ¿Solo juntos trabaja? ¿Eso trabajo equipo significa? No. Eso no significa. Trabajo equipo significa, la persona, esta persona, tienen, pueden hacer, aunque no ganan beneficio, aunque perderán algún beneficio. Beneficio, pero pueden hacer, para trabajo equipo. Eso es trabajo equipo real, significante. ¿Ok? Ahora, 7, 8, consultar con tu patrocinador en tu línea, no otra línea, en tu línea. Y siempre consultar, consultar con tu patrocinador. Alguien está en sistema. Esta persona nunca participa de seminario, One Day Seminario, o Academia del Éxito, o Centro de Capacitación. Esta persona, no es tu patrocinador para consultar. Consultario. Es muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Sistema puede crear la persona mismo que tú. Esta persona, si tiene, esta persona tiene diferente meta, diferente decisión. Entonces, no tú personas. ¿Por qué? Este, de todo diferente pensamiento, conocimiento, fe, entonces, este grupo no puede crecer sin energía de corazones unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es muy importante. ¿Por qué corazones unidos? ¿Por qué? Porque este trabajo, si tú trabajas solo o sola, casi imposible lograr tu meta. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Cambiarlo, si tú no tienes de acuerdo conmigo, cambiarlo. Porque toda alta maestría, toda exitosa persona, dicen, trabajar juntos, corazones unidos. Entonces, hazlo dentro del sistema. Pero, 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 ¿por qué alguien no quiere esto? Porque esta persona, respecto a su pasado experiencia, su conocimiento, su método de trabajo. Pero, que irónico, si esta persona tiene este muy buen conocimiento, experiencia, entonces, ¿por qué no ganas éxito? ¿Por qué? ¿Por qué no ganas éxito? Que irónico, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tirar todo pasado experiencia, conocimiento que no sirve para llegar a éxito. Cambiamos todos. Llenamos nuevo método de Atomi. Por eso el sistema es muy, muy importante para crear mis gente. Esta persona, todo tiene la misma fe, mismo trabajo. Eso es más sinergia, ¿no? Por eso, duplicación, solamente el sistema puede crear. Yo no, yo tampoco no puedo. Porque la persona no confía en otra persona, palabra. Toda la gente, somos básicamente un egoísta. Si alguien me dijo, una dulce negocio, dulce palabra, yo pensaré, ah, esta persona, esta persona quiere mi dinero, quiere mi trabajo, mi inversión. Por ejemplo. Por eso, no, no, explicas. ¿Por qué? La persona no, no puede confiar tu palabra. Solamente invitar a la gente a que sistema. Entonces, ellos pueden escuchar directamente. Pueden ver con sus ojos directamente. Entonces, ellos pueden pensar este negocio bien o no. ¿Ok? Su mente, su mente, la propia. ¿Ok? Yo quiero decir esto. También, si yo no tengo fe, yo no puedo dar mi palabra a otra persona. Porque él sabrá mi palabra de verdadera intención. Yo quiero usar él. ¿Él no sabe? Sí, sí, ya sabe. Ah, Bruce Wayne quiere yo, mi dinero. Todo sabe esto. Pero yo confío como Dios. Yo tengo fe. Entonces, yo puedo hablar con energía, con confianza.